Buen día camaradas de YouTube, hoy lo que vamos a hacer es una simulación Donde estaba el experimento 1006 mientras Player entró a la fábrica He estado pensando mucho en cómo hacer este video Porque realmente no estoy seguro de cómo va a salir La primera vez que hago un video así de esta manera Pero básicamente nosotros vamos a personificar al experimento 1006 Y veremos qué estaba haciendo este personaje en la fábrica Mientras Player está recorriendo el capítulo 2 En otras palabras, quédate en este video porque vamos a ver la perspectiva del experimento 1006 Así que espero que te guste este video y espero que salga bien Porque les digo, es la primera vez que hago un tipo de video así de esta manera Así que vayamos a ello Pero qué es esto que siento Parece que Player ya entró a la fábrica Y parece que liberó a Poppy Ha liberado a Poppy Parece que recibió mi carta La carta que le envié Y que decía que encontrara la flor Y recuerdo cuando asesiné a este muñeco Poppy se llamaba, ¿no? Vaya, parece que todo está saliendo según mi plan Creo que debo perseguir a Player para analizar mejor la situación Parece ser que Player movió los barriles Y ya, agarró la llave de Amapula Vaya, esto se está poniendo interesante Me pregunto si podrá vencer a Mommy Longley Si así, al fin apoderarme de su cuerpo Sigamos a Player ¿Qué recuerdos tengo de esta oficina? Antes de que me volviera un juguete Y quedara atrapado en este cuerpo infernal Ya ni siquiera recuerdo qué se siente ser humano Y también recuerdo este plano cuando... Bueno, no vale la pena explicar Al fin y al cabo, es el juguete más importante que he hecho Vayámonos de aquí Parece que hemos encontrado a Player Con que aquí estabas ¿Estás acompañando a Poppy? ¿Debes protegerla con tu vida, Player? Porque es alguien muy importante para mí Lo más importante que tengo en esta vida Te juro que si le pasa algo, Player No te perdonaré Ni a ti ni a esa Mommy Longley Les juro que tendrán su merecido Cuando maté a esta flor Iba acompañada de una flor más grande Era... Daisy Es verdad Se llamaba Daisy Y dejó todo este charco de sangre Enregado por todos lados Todavía recuerdo cuando gritaba de dolor Pero yo necesitaba esta sangre para vivir Tenía que matarla Oh ¿Qué veo? Player ya ha llegado Bajó por mi tobogán Claro Ese tonto tobogán que siempre usaba para bajar Creo que el que tuvo esa tonta idea fue Stella Graver Pero bueno, Player Prométeme que seguirás avanzando Todavía te necesito con vida Parece ser que Mommy Longlegs le quitó la mano roja a Player Tiene a Poppy ¿Cómo te odio, Player? ¿Cómo dejaste que Mommy agarrara a Poppy? Ahora tendrás que recuperarla Si no, te irá muy mal Demonios, Player ¿Qué has hecho? Pero bueno Yo confío en ti Y sé que tienes mucha fuerza dentro de ti, Player Eres un héroe Y como siempre yo seré el villano Así que ve, Player Tú puedes Hazlo por mí Ojalá hubiera matado al PJ original Pero me conformé con este juguete Pequeño, feo y débil Así son la mayoría de los juguetes de esta fábrica Todos son débiles Y yo necesito más poder Necesito más de esa flor La amapola Es por eso que los tengo que matar Quiero más de esta sustancia Quiero más Me volveré el más poderoso de esta fábrica Nadie podrá detenerme Ah, pero ¿Qué vemos aquí? ¿Player ya está jugando el desafío de Bunso Bonnie? Me pregunto si ganará Si no, yo podría echarle una mano para que siga avanzando Tengo que conseguir a como de lugar Los poderes de Mommy Longlegs Me haré parte de ella Quiera o no Parece que Player ya terminó su desafío con Bunso Bonnie Ha salido victorioso Pero Me pregunto si Nah No creo que Mommy Longlegs se atreva a matar a Bunso Bonnie A él también lo necesitaba para fusionarme con él Debo hacerme con todos los juguetes de esa fábrica Espera ¿Qué se escucha? Mommy No me digas que estás matando a Bunso Lo necesitaba para mis planes también Pero bueno La importante aquí es Mommy Longlegs Y mira cuántos juguetes A los que puedo absorber Esto será delicioso Es ¿Huggy? Un juguete de Huggy Bueno, lo dejaré así Parece que a este no lo he absorbido todavía Pero creo que por acá dejé a uno que sí Claro Hasta le saqué los ojos Lo mejor de todo es que tengo al Huggy original Al Huggy que debería estar cuidando la fábrica Pero igualmente Player lo venció Es muy poderoso No hay que descuidarnos Si Player consigue la mano morada y amarilla Nos podría vencer Pero después de todo Soy el más poderoso e inteligente de aquí ¡Ah, demonios! Esa maldita tubería Nunca la reparé cuando estaba vivo Bien, creo que Player ahora se dirige al segundo desafío ¿Podrá vencerlo? ¿Es tan hábil? ¿Podrá ser más hábil que los Huggy? Bueno, tendré que confiar en él Pero Si él fracasa, yo fracaso Tengo que ayudarlo No Él puede Después de todo Si no derrota a los Minijubis Tampoco podrá derrotar a Mommy Y quiero acomodar el lugar A Mommy Después de todo Para eso lo traje a esta fábrica Lo peor de todo Es que él ni siquiera se da cuenta Que lo estoy utilizando Para completar mi cuerpo Y mi poder ¡Ja, ja, 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 ja! Y al final terminaste ahí, ¿verdad, Bunzo? Eso te pasó por ser aliado de Mommy Ella siempre acaba con sus aliados Y lo peor de todo Es que no puedo enfrentarla yo solo Aún necesito completar mi cuerpo No estoy completo Por el momento Vaya, parece que Player ha ganado ¿Y tú qué me miras? Siempre odio estas escaleras Player ha olvidado el trofeo de Kissimissi Sigamos avanzando Tenemos que ver a Player de cerca Ese maldito gato Espero no volver a verlo en el Playker Era demasiado dragón Lo odio Así como odio a los minijubis ¡Ja, ja, ja, ja! Player no ha pasado por aquí Ah, esperen Esa puerta está abierta ¿Pero cómo se abrió Si está cerrada desde adentro? Ah, lo suponía Eras tú, Kissimissi Tú ayudaste a Player Todo está saliendo Según el plan Así como te lo ordené Abriste la puerta, ¿verdad? Para Player Eso es Justo como te lo ordené yo Ahora, continúa tu camino Tienes que cuidar a Huggy Huggy, ¿no? Para que se haga parte de mí también ¡Ja, ja, ja! Lo que no sabe Kissimissi Es que también la haré parte de mí Todos nos volveremos uno Por cierto, ¿dónde está Barry? Recuerdo que lo dejé la última vez aquí No lo encuentro por ningún lado ¿Player se lo habrá llevado? No creo Barry es uno de mis sirvientes ¡Oh, espera! ¿Qué es eso? Ahí está Ahí está Player y Barry ¿Está a punto de empujarlo? No, no creo que Player haga algo tan malvado Se supone que el malvado soy yo Me gusta como piensa Player Por favor, empújalo Te sentirás mucho mejor después de hacerlo Te volverás Más fuerte ¡Ja, ja, 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 ja! Vaya, pues al final sí lo aventó ¿Quién lo diría? Ese chico está loco Pero bueno Como él era un ex empleado de la fábrica Quizá quedó trastornado un poco Por ver todas esas muertes de esos niños Creo que se volvió insensible por ver todo eso Los pobres niños Pero fue por un gran propósito Fue para ver un gran futuro Aunque ya no debo de acercarme más Podría verme Sigue Player Sigue mis órdenes Vaya, entonces aquí terminaron los mini hoogies El rojo, el azul y el verde ¿Dónde habrá quedado el amarillo? ¿Sigue en la fábrica? No puede ser Ese mini hoogies amarillo siempre ha sido muy listo Desde el momento en que yo lo creé Y al parecer Player sigue avanzando Lo puedo ver por aquí Se dirige al desafío de PJ Puga Pilar Ese estúpido perro oruga Siempre lo odié Aunque los niños por algún motivo lo querían mucho Pero yo siempre lo consideré un experimento fallido ¿Verdad hija mía? Vamos a esperar a que Player te libere Yo no puedo hacerlo si no tendrás sospechas de mi existencia Aunque al final creo que Tendré que rebelarme Para que sienta el verdadero terror Nos vemos hija Esperemos a que Player te libere Muy bien, parece que estamos en el desafío de PJ Puga Pilar Ahí está Player Y parece ser que el perruga está muy cerca de él Recuerdo este lugar cuando inspeccionábamos a los niños Determinábamos si eran ágiles y capaces Para poder meterlos en más juguetes Aunque a Makayla no le fue muy bien al final Porque desde aquí la observaba Muy bien Player Creo que tendrás que correr de PJ Si no te va a eliminar Cuidado Player Está muy cerca ¿Qué fue eso? Oh, parece que nada También recuerdo cuando maté a esos dos evaluadores Salí por esa rejilla y los maté Y los metí en esta puerta Vaya, la dejé un poco manchada de sangre Pero Se confundirá con la amapola Supongamos que es la Flo El maldito de Player rompió una ventana ¿Pero fracasó el desafío? Parece que escapó A Mommy no le gustará nada eso Player ten mucho cuidado Te deseo suerte Pequeño amigo Sigamos a Player Vaya, parece que Mommy le está hablando Qué pesada es Es demasiado molesta Cállate Se escucha por todos lados Es una pesadilla Y recuerdo también a Daddy Long Legs Era también demasiado molesto Pero el bebé siempre me fue útil Creo que lo seguiré utilizando en el futuro Es un buen sirviente Un buen lacayo Vale, creo que toca descansar Recorrer la fábrica es muy pesado para mí Y más con este cuerpo tan torpe que tengo Una vez que esté completado Podré hacer lo que yo quiera Tendré energía ilimitada Y grandes poderes Como ese poder de Mommy Long Legs para estirarse Me encantaría poder estirar mis extremidades Y también las fuerzas que tiene Huggy Wuggy Creo que al fin podré completar mi cuerpo Y conseguir aquello que más anhelo ¿Verdad Huggy? ¿Te estás recuperando? ¿Te sientes mejor? Porque necesito que hagas algo por mí Antes de fusionarte conmigo Esa caída que Player te ocasionó Debió ser muy dolorosa Pero al fin estás curado Y necesito que vayas y persigas a Player ¡Claro! Una vez que derrote a Mommy Long Legs Necesito que Poppy vuelva a su jaula Después de todo ese es el trabajo Que yo te asigné hace mucho tiempo Proteger la jaula de Poppy Así que cumple con tu misión Creo que al fin podré tener lo que quiero Se acerca la parte final La pelea definitiva entre Player y Mommy Obviamente si Player va perdiendo Yo tendré que meterme Pero es imposible que Player pierda Porque ha entrenado bien Venció a Bunzo Venció a los Huggy Y a ese perro ruda Es imposible que Player pierda ahora Tiene esa chispa Que lo hace tan especial Que lo hace invencible De hecho ¿Qué tan poderoso podría llegar a ser? Si sigue avanzando en esta fábrica Tendremos que averiguarlo ¿Verdad, Mommy? Vaya parece que Player ha pasado por aquí Debo apresurarme Tengo que darme prisa Antes de que Player destruya por completo El cuerpo de Mommy Ella será mía Espera, pero por aquí no ¿Qué tal por acá? Ja, 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 ja Si creo que la puedo tomar por un lado Sin que me vea Player Perfecto, estamos en posición Finalmente Player ha derrotado a Mommy Longlex Se escuchan sus gritos De dolor Al fin, lo único que tenemos que hacer es conseguir el cuerpo de Mommy para fusionarnos de nuevo con ella Ahora, vamos, es nuestra oportunidad Espero que... Oh, ahí estás, player Algún día nos enfrentaremos en un combate Pero no hoy, será después Vaya, eso que vimos fue perturbador, ¿verdad? Pero bueno, vámonos, no me interesa Vale, parece que player ha liberado a Poppy ¿En dónde se habrá metido esa pequeña? Después me preocuparé por ella Lo más importante es que player ya está dentro del tren Se puede observar desde aquí Player ya se ha marchado en ese estúpido tren Se dirige al player Se encontrará con Daisy O con Candy Cat No recuerdo muy bien quién era el guardián de ese lugar Bien hecho, Poppy Seguiste mis instrucciones justo como te ordené No hay que dejar que player escape de este lugar Aún no podemos utilizar mucho más Necesitamos más juguetes Incluyendo a esa flor Necesito que sea parte de mí Así que continuemos con el plan Mi hermoso plan Oye, un trofeo mío Oh, me veo genial Y bueno chicos No sé qué te ha parecido el video Así que dejen en los comentarios Si te ha gustado o no La verdad me ha parecido a mí muy interesante Pero recuerda que aquí a la derecha Te voy a dejar otro video Sobre Poppy Playtime Y aquí a la izquierda está mi cara Para que te suscribas ahí Seas feliz Pero mejor chécate el video Que es más importante Soy Daimon Y nos vemos en la siguiente, ¿vale? Bye ¡Suscríbete!